Hola, muy buenas a todos. Hola a todos, quisiera saber primero si me están escuchando correctamente, si ven la pantalla y ya comenzamos con el live de hoy. ¿Listo? Gracias. Bueno, por aquí ya me están avisando que se escuche y se ve perfectamente, entonces si quieren vayamos comenzando. Bueno, por aquí ya me están avisando. También que mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo directamente con el broker Equity, Equity Global Markets, para la región de Latinoamérica. ¿Listo? Entonces cualquier duda, pregunta que tengan a lo largo del live me pueden escribir por los comentarios sin ningún problema. Y también me pueden escribir al correo y esos datos los voy a estar dejando al final. ¿Listo? Entonces todos los datos del correo y del broker los voy a estar dejando al final. Igual les va a quedar grabado, entonces si no tienen oportunidad de verlo, no se pueden quedar en todo el espacio, lo pueden volver a repetir aquí en la página de Facebook o en la página de YouTube. ¿Listo? Bueno, recuerden que Equity es un broker retail institucional y pueden crear su cuenta demo, pueden crear la cuenta real en equity.com, ¿sí? En nuestra página. Así mismo, pues van a encontrar una alta gama de productos, van a encontrar acciones de Europa, van a encontrar acciones norteamericanas, van a encontrar commodities, van a encontrar Forex, ¿sí? Van a encontrar también una cuenta de criptomonedas que es nueva. La sacamos hace poco día de la alta demanda, entonces seguramente van a encontrar bastantes productos que ustedes puedan operar a medida que vayan entrando, digamos, a crear su cuenta demo o a su cuenta real. Entonces cualquier duda o pregunta que tengan sobre Equity, recuerden que estamos regulados por la FCA en Inglaterra, por la DMMC en el Dubai Multicomodities Center en Dubai y también estamos regulados por la reguladora de Jordan. Entonces digamos que sus fondos van a estar directamente protegidos por el tema de la regulación, no van a tener ningún problema con eso. ¿Listo? Y recuerden que empezamos el proyecto de la Tama aproximadamente en 2020, entonces ya estaríamos cumpliendo dos años aquí en la región, seguramente nos van a ir viendo mucho más de aquí en adelante y pues la idea es que nos vayan a ir conociendo un poco más y que traten de sacar la provecho a todo lo que estamos dando para el mercado latinoamericano. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con el tema de hoy. Hoy básicamente lo que quiero que hablemos es de cómo funciona un broker. Entonces para poner un ejemplo, pues recuerden que nosotros somos un broker, vamos a poner de ejemplo Equity. ¿Quién es Equity? Broker de casa mundial donde se pueden operar productos financieros de muchos tipos. Básicamente siempre recuerden que ustedes para pegar mercados OTC, ¿no? Entonces recuerden que está el mercado de acciones y está el mercado de OTC. Entonces cuando ustedes vean algo parecido a OTC, pues básicamente lo que se refiere es que es todo lo de FX, ¿cierto? Todo lo de FX, algunos commodities, ¿cierto? Y algunas criptos, no. Generalmente todas las criptos también son OTC. Entonces esto lo que significa es que son mercados secundarios. Entonces, al ser mercados secundarios no hay una casa de bolsa gigante que regule FX, una casa de bolsa gigante que regule todos los commodities del mundo, aunque hay muchas a lo largo de muchos países, y no hay una casa gigante de bolsa que regule todas las criptomonedas. Entonces básicamente lo que ustedes hacen es ir a un broker a tratar de operar estos productos financieros, como lo es Equity. Nosotros básicamente somos el mercado para ustedes de productos OTC, ¿listo? Entonces si ustedes quieren operar directamente FX, pues van a una casa de cambio y seguramente van a pagar esos precios muy, muy, muy altos que les den allá en una casa de cambio y pues van a comprar y recibir monedas. Si ya quieren hacerlo por medio especulativo, pues ustedes van a un broker como Equity, en este caso a operar, digamos, monedas y todo el tema de Forex. Y pues básicamente lo que se hace acá es que tenemos una gama de productos en los cuales ustedes pueden especular, invertir, etc. ¿Listo? Tenemos presencia en Europa, América, Oriente y Medio África y regiones de Asia-Pacífico y pues aquí están las regulaciones así como para que conozcan un poco, digamos, que las características que debería tener un broker, ¿no? Entonces mejor presencia tenga, es decir, si están en varias partes del planeta, pues seguramente la liquidez va a ser mucho mejor, ¿sí? Cuando ustedes vayan a ver un broker. Y entre más regulaciones tengan, pues ustedes van a tener la seguridad de que sus fondos van a estar netamente protegidos. Recuerden que como estamos operando con mercados OTC, es decir, que no hay un ente mundial, por así decirlo, que regule como algo como Forex o las criplomonedas, sí se presta mucho para que existan muchas empresas fraudulentas, ¿no? Entonces seguramente saldrán muchas empresas fraudulentas bajo el mapa y aquí es donde ustedes ven todo el tema de estafas y demás que se ha incrementado bastante. ¿Listo? Entonces, así como para que vean un poco las características normales que debería tener un broker. ¿Cómo funcionaría un broker entonces? Entonces recuerden que existen varios tipos. Los más grandes son los brokers institucionales, ya después siguen los brokers retail y después siguen las academias. Seguramente ustedes siempre escuchan mucho de Academia Trading FX, PIBs, algo por el estilo, o no sé, Academia Costa Rica, Academia Colombia FX. Estas van siempre separadas de los brokers, ¿no? Entonces aquí como para hacer una distinción, las academias siempre van a estar separadas de estos dos de acá, que son los brokers institucionales y brokers retail. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? La función de un broker no es la, digamos que el objetivo de un broker como tal no es crear, por así decirlo, temas educativos para las personas, ¿sí? Entonces un broker se encarga de tema de ejecución y demás, ¿sí? Es el tema de lo que van a ver ahí. Entonces ustedes en un broker van a tener todo el tema de ejecución, todo el tema de liquidez. Las academias ya son las que se encargan de operar por las personas y demás. Además, un broker no puede operar por las personas porque es una práctica ilegal, ¿sí? Recuerden que los brokers son el intermediario, es decir, como si fueran el mercado de valores. Entonces un broker jamás les va a decir a ustedes como compren o vendan algo a tal precio porque es una práctica ilegal, ¿sí? Si un broker les está diciendo eso, pues seguramente ya saben que tienen que salir corriendo de ahí en el corto plazo. Entonces por eso decimos que las academias siempre están separadas de los brokers, nunca asocien a una academia con un broker porque cumplen funciones totalmente diferentes, ¿listo? Entonces una pequeña distinción que tienen que hacer ahí está el broker institucional, es el broker que se encarga de manejar clientes institucionales, es decir, empresas, clientes con digamos capital muy grande, incluso puede llegar a manejar capital de algunas agencias gubernamentales, ¿no? Entonces aquí digamos que hay bastante liquidez en el tema de los brokers institucionales. Entonces los brokers retail son los que se encargan de manejar las personas naturales. Entonces una persona que tenga, no sé, mil, dos mil dólares y quiera crear una cuenta, va a un broker retail y puede crear su cuenta. Un broker institucional va a recibir cuentas de empresas. Entonces el broker institucional ahí como lo pinté, digamos, en perspectiva, es muchísimo más grande que un broker retail porque va a tener mucho más fondos y por lo tanto va a tener mucha más liquidez, velocidad de ejecución y demás, ¿no? Como para que vean la diferencia. Y el broker retail va a ser mucho más grande que una academia. Entonces aquí hay muchísimos clientes, ¿sí? Aquí pues no van a haber tantos clientes y más que todo digamos como clientes de la academia. Entonces este es como el orden de cómo serían los brokers hoy en día. Y existen brokers que cobijan las dos características. Entonces, por ejemplo, Equity. Equity es un broker institucional. Entonces tenemos parte institucional. Si ustedes siguen una empresa, pueden quedarlo en la parte institucional. Y también somos un broker retail. Entonces ustedes como personas también pueden crear una cuenta de este estilo. Que no somos una academia. Entonces nosotros no nos enfocamos en educar a la gente para invertir. Porque nos enfocamos es en que las personas puedan acceder al mercado. Ya el tema educativo y demás es por parte de las academias y todo este estilo. Por eso pues ustedes a lo largo de todos los webinars y lives que han visto. Yo nunca he estado recomendando que ustedes compren o vendan algo. Lo máximo que puedo dar es la perspectiva futura que puede tener eso. Pero nunca puedo digamos decir como entren a este precio, salgan a este precio. Porque este no es el trabajo del broker. Y esto sería una práctica ilegal porque somos el intermediario. Y eso es básicamente lo que sucede con el tema de los brokers. Aquí como para que entiendan un poco la distinción. Y vamos a ver entonces los tipos que hay de brokers. Porque ustedes no solamente van a encontrar un tipo de brokers, sino varios tipos de brokers que van a tener diferentes tipos de ejecución. Entonces hay unos que funcionan de este estilo. Brokers con mesa de dinero. Y hay unos que son sin mesa de dinero. Entonces ahorita vamos a ver los nombres. Pero básicamente este se le suele llamar el market maker. ¿Cierto? A este broker. Y a este de acá se le suele llamar el broker STP. ¿Sí? O el broker ECN. Entonces esos son como los tipos de brokers que ustedes van a encontrar en el mercado. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Los dos en teoría son buenos porque este se encarga de crear mercado para las personas que no pueden conseguir liquidez. Y este lo que hace es que manda las, solo funciona como intermediario. Entonces, todas las órdenes las manda a los proveedores de liquidez. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, con el mercado local? Que bajo esta práctica, ¿sí? Cuando ustedes son el market maker, como ustedes son la contraparte de la persona. Es decir, que si ustedes están comprando. Si yo fuera un broker market maker, yo estaría vendiendo. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes pierdan, yo lo voy a ganar. Y lo que ustedes ganen, yo lo voy a perder porque yo soy el market maker de ustedes. Y si digamos Equity y fuera un market maker, funcionaría de esta manera. Entonces, claro, esa relación que hay ahí se presta para conflictos de intereses porque sí se ha sabido y ya ha salido varias veces en varios medios, sobre todo de Latinoamérica. Que existen brokers que lo que hacen es traer gente para obligar a la gente a perder dinero. Ya que como ellos son market makers, se quedan con ese dinero. ¿Sí? Los brokers STP y SN, como mandan todas sus órdenes a otros proveedores de liquidez, pues no les interesa si ustedes ganan o pierden dinero. Solo les interesa cobrar el spread. ¿Sí? A estos de acá sí puede que les interese que ustedes pierdan el dinero porque ellos están haciendo la contraparte de ustedes. Entonces, es una práctica que se ha manejado mal. Más no, eso significa que el market maker sea malo. ¿Por qué? Porque la infusión, en teoría del market maker, es asegurar que ustedes tengan liquidez. Es decir, que si no hay suficiente mercado para una operación, el broker va a entrar a reemplazar toda esa liquidez que hace falta en el mercado para que el cliente pueda entrar en la operación. Entonces, es como la función óptima de un market maker, de un creador de mercado. Que ya se haya, digamos que tergiversado un poco la esencia de lo que es un market maker como tal, pues si ya lo vuelve, ya es el tema de que, pues es una práctica que se ha vuelto bastante popular y seguramente vaya a seguir sucediendo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos como la distinción, les voy a mostrar cómo funciona cada uno de los brokers. Entonces, este es el primero, el dealing desk. Esto significa que tiene mesa de dinero. Entonces, aquí tendríamos nuestra categoría del market maker. Entonces, aquí tenemos nuestra categoría del market maker, lo que sería el dealing desk broker. Y vamos a ver cómo funciona el proceso de un market maker cuando ustedes están haciendo las operaciones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo primero que pasa? Imagínense que ustedes son el cliente A. Entonces, ustedes son el cliente A y quieren comprar algo. Entonces, ustedes quieren hacer una compra. Van a mandar, para hacer una compra tienen que mandar una orden. Entonces, van a mandar una orden. Y esto lo van a mandar, lo van a mandar para el broker. Entonces, digamos, ustedes tienen descargado metatelería de cuatro en el celular. Van a mandar una orden y esa orden le va a llegar al broker. ¿Cierto? Entonces, el broker lo que va a hacer es mirar primero si hay una contraparte de ustedes dentro del broker. Entonces, si hay otra persona que quiera vender, ¿cierto? Entonces, digamos que el cliente B quiere vender. El broker lo que va a hacer es que le va a mandar esa orden al cliente B. Y se va a, como dirían por ahí, a machar la operación. Entonces, la operación se va a cerrar entre el cliente A y el cliente B. Porque el cliente B está vendiendo, el cliente A está comprando. Entonces, los dos, el mismo producto. Entonces, digamos que los dos ahí machan la operación. Entonces, aquí se ve el producto. Se ve el producto cuando el cliente compra y cuando el cliente vende. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso. Ustedes mandan una orden. Si hay otra persona que esté en la contraparte de su orden, pues básicamente ustedes van a estar, por así decirlo, batallando con esa persona que recibió la orden de ustedes. Y el broker simplemente actuaría como el intermediario, conectándolos a ustedes dos dentro del broker. ¿Sí? Esto es la condición que tendría que cumplirse aquí. Es que tanto este cliente como este cliente de acá, ambos están en el broker. ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede? No siempre va a pasar esto. Seguramente aquí nunca va a haber nadie que ustedes están comprando. ¿Cierto? Entonces, ustedes quieren comprar y mandar una orden. Muchas veces al otro lado no hay nadie que esté vendiendo. ¿Cierto? Porque pues no todo el tiempo van a haber personas interesadas en estar comprando y vendiendo lo mismo. Entonces, en ese caso, cuando no hay nadie, ¿sí? Cuando no hay otro cliente dentro del mismo broker que quiera recibir la orden que ustedes acabaron de mandar. Pues aquí ya es donde empieza el broker a ser el creador de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando el broker no encuentra a nadie acá, al otro lado, ¿cierto? Y ustedes mandaron una orden como clientes, digamos que fue una orden de compra. Entonces, el cliente no encuentra a nadie que tenga por aquí una orden de venta. ¿Cierto? Entonces, lo que tiene que hacer el broker es decir, hey, yo tengo que empezar a crear liquidez para ese cliente porque este cliente no se puede quedar sin que su orden se ejecute. Entonces, yo voy a actuar como la contraparte del cliente. Voy a crear liquidez y le voy a mandar el producto que quiere al cliente. Entonces, básicamente, en ese caso es cuando el broker está haciendo de Market Maker. Ustedes mandan la orden, el broker se queda con la orden y les manda a ustedes el producto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren una acción de Apple, ponen una orden de compra, el broker se queda con lo que ustedes pagaron por la acción y les manda la acción a ustedes directamente el broker. Eso es básicamente cómo funciona el Market Maker. Palabras más, palabras menos. Digamos que no es tan complicado entenderlo. El tema es que, pues, si se presta para prácticas un poco no tan interesantes cuando ustedes están operando porque, pues, van a haber problemas seguramente de conflicto de intereses. Entonces, si ya, pues, ya ustedes se meten en compañías fraudulentas, de pronto compañías que no tengan regulación o algo por el estilo, pues, digamos que ahí ya van a empezar a existir algunos problemas con los temas del broker. Seguimos con los siguientes. La siguiente categoría que se llama STP y SN. Aquí, básicamente, la diferencia se debe al tipo de ejecución que ellos manejan, pero estos serían los brokers que no son Market Makers. Es decir, los brokers que no tienen mesa de dinero. Entonces, están los Market Makers y están los otros, que son los brokers STP y los brokers SN. Y ya se los voy a explicar a continuación. Entonces, empecemos con el broker STP. Porque ustedes igualmente son clientes, quieren comprar algo, ¿cierto? Van a mandar una orden, la orden la va a recibir el broker. Y en este caso, lo que va a hacer el broker es que esa orden la va a mandar a algo llamado a los proveedores de liquidez. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que en este momento ustedes quieren comprar euro dólar. Entonces, ustedes mandan una orden de compra de euro dólar al broker, que en este caso es un broker STP. El broker lo que va a hacer es que va a tomar su orden, ¿cierto? Y la va a mandar a los proveedores de liquidez. Entonces, ¿quiénes son los proveedores de liquidez? Pueden ser compañías, pueden ser bancos, pueden ser otros brokers. Aquí hay un mercado muchísimo más grande que el Market Maker. Porque recuerden que el Market Maker es una sola institución. Cuando un broker es STP, tiene muchos proveedores de liquidez entre bancos, compañías y clientes muy grandes que generan más mercado. Y entonces, al generar más mercado, esto lo que hace es reducir los costos de transacción de ustedes. Y entonces, seguramente, cuando ustedes estén operando en un broker STP o en un broker SN, van a encontrar que tienen spreads mucho más bajos que los Market Makers. ¿Por qué? Precisamente por lo que les estoy diciendo. Porque tienen más clientes, proveedores de liquidez y demás que van a asegurar que sus órdenes vayan a ser ejecutadas al mejor precio. Entonces, básicamente lo que hace el broker acá, el broker STP, es que manda sus órdenes a ya entidades mundiales que estén interesadas en comprar la contraparte. Y así es como funciona. Pueden ser personas, otras personas dentro del mismo broker. Lo que les digo, la mayor parte, sobre todo en Forex y en criptomonedas, son bancos o compañías muy grandes. Y clientes también institucionales que pueden ser muy grandes, todos estos van a recibir las órdenes que ustedes estén mandando. Y pues así el broker, lo único que va a hacer acá es cobrar el spread. Entonces, este tipo de broker simplemente toma todas las ganancias totales del spread. Entonces, solamente les va a cobrar el spread cuando ustedes entren. Si ustedes ganan o pierden, nada de esto se lo va a quedar el broker. Entonces, por ahí he visto mitos de que cuando ustedes ganan o pierden, siempre el broker se queda con eso. Eso es mentira porque depende del tipo del broker. Si el broker es STP o SN, las pérdidas de ustedes o ganancias nunca se las va a quedar el broker. Ya de pronto se las queda algún proveedor de liquidez con el que ustedes completaron la operación o algo por el estilo. Pero pues ya depende de los análisis que ustedes están haciendo entre ganar o perder. El broker simplemente se va a quedar con el spread, que es lo que ustedes pagan cuando entran en cada operación. ¿Listo? En este tipo de broker. ¿Y cuál es la diferencia del broker de SN? Pues básicamente lo único que hace es como un extra step, ¿sí? Hace un paso extra al tema de la ejecución. Entonces, ustedes son unos clientes, quieren comprar algo o quieren vender algo. Mandan esa orden al broker SN, que lo tenemos por acá. El broker SN tiene, digamos que esto es como un poco más manual. Esto ya opera con algoritmos y operaciones electrónicas. Entonces, lo que hace el broker SN es que manda esa orden a la red llamada Electronic Communication Network y esa red lo que hace es que se encarga de ver los precios que están ofreciendo estos, los precios que están ofreciendo estos y ve cuál es el mejor precio para ustedes de acá. Una vez haya encontrado el mejor precio entre los proveedores de liquidez, lo que va a hacer es completar la operación. Entonces, ya completa la operación con alguno de estos o con alguno de estos en beneficio de precio para ustedes. Y eso es lo que hace, así como un paso extra en donde se utiliza un algoritmo que les encuentra el mejor precio de ejecución. Bueno, eventualmente pues todo esto se da en milimésimas de segundo, pues entonces básicamente lo que va a suceder es que cuando ustedes manden la operación, seguramente se va a ejecutar casi al instante. Pero en bien ustedes mandan la operación, todo esto está pasando antes de que se ejecute. Todos estos pasos suceden antes de que se ejecute y ya después la operación se ejecuta. Entonces, pues esto pasa en periodos muy, muy, muy cortos de tiempo. En muy poquito tiempo pasan todos estos, todos estos procesos. ¿Listo? También hay que hacer una diferencia bien importante. Hay algo llamado libro A y algo llamado libro B en el tema de los, de los, de los bloques como tal. Entonces, libro A y libro B básicamente se refiere, aquí un poco, salgo acá. Básicamente a lo que se refiere libro A y lo que se refiere libro B es que son tipos de cuentas que tiene el broker en donde ustedes están poniendo sus activos. Entonces, básicamente un broker puede tener cuentas acá y otro broker puede tener cuentas acá. Entonces, ¿qué significa la cuenta del libro A? Se envían las órdenes directamente a los bloques de liquidez. Entonces, digamos que ustedes son una persona y ustedes envían, entonces ustedes van a enviar dinero, ¿cierto? Al broker, ¿sí? Entonces, ustedes envían dinero al broker. Lo que hace el broker es que si tiene una cuenta en libro A, ¿cierto? Esas, todas esas órdenes se van a ir a los proveedores de liquidez, ¿cierto? Entonces, todas las órdenes aquí se van a ir a los proveedores de liquidez. Entonces, en el libro B, las órdenes se mantienen en el broker, ¿sí? El broker funciona como la contraparte. Entonces, el libro B básicamente es el libro que usan mucho los market makers, ya que cuando ustedes envían la orden al libro B, ¿cierto? Se llama el Bbook. Y cuando ustedes envían las órdenes al libro B, el libro B manda las órdenes directamente al broker. Entonces, el broker se queda con esas órdenes en sus cuentas, ¿sí? Cuentas bancarias, o sea, el tipo de cuenta que tenga el broker. Entonces, aquí es donde les digo que se presta para malas prácticas porque todas las cuentas que estén en el libro B, si ustedes son clientes que están perdiendo mucho dinero, pues el broker seguramente está manteniendo todas estas pérdidas en el libro B y esas pérdidas que ustedes están teniendo, se las puede estar quedando el broker. Si ustedes están perdiendo mucho dinero en el libro A, pues el libro A mandó todas esas órdenes a los proveedores de liquidez. Entonces, aquí no hay nada con que se quede el broker hasta que esas órdenes se cierren por acá, se devuelvan al libro A y se les devuelvan a ustedes las pérdidas o las ganancias, ¿listo? Entonces, básicamente así es como pasa. Aquí pueden ver como un ejemplo el Bbook, como se llama aquí, es el trader y el broker. Y ya el Abook, que incorpora todo lo que está afuera, es el trader, el broker, los bancos intermediarios que también pueden existir porque son proveedores de liquidez y otros proveedores de liquidez. Entonces, aquí ya hay muchos más participantes en el mercado y por eso se dice que el libro A, pues no es tan perjudicial para un cliente como el libro B, que ya puede tener intereses intrínsecos a cómo funciona el libro B como tal. Esto es como el proceso de los cuales funcionan. No es un tema exclusivo, ¿sí? Entonces, hay brokers que solamente tienen libros A, hay brokers que tienen libros B y hay brokers que tienen tanto libro A como libro B, porque hay clientes que se favorecen con creación de mercado y hay clientes que solamente se favorecen mandando sus órdenes a los proveedores de liquidez que están afuera del broker como tal. Esto es básicamente como funciona este tipo de conceptos que seguramente si están mirando de brokers se lo van a encontrar. Temas de regulatorios. Esto es muy, muy, muy importante a la hora de ustedes evaluar cualquier broker porque básicamente son las agencias que se encargan de ponerle límites a los brokers. Entonces, seguramente si un broker no está regulado, aquí es donde ustedes empiezan a ver los casos de pronto estafas, un poco el tema de pirámides, que deposité mi dinero y nunca me devolvieron o que me están llamando para que deposite más para poder retirar. Todo ese tipo de malas prácticas que ustedes alguna vez habrán escuchado se debe a la falta de la regulación de los brokers. Entonces, si ustedes son una persona natural y hablen un broker con una regulación muy débil, pues seguramente en algún futuro les puede estar pasando este tipo de problemas debido a que no hay ninguna agencia de algún país que se encargue de vigilar a las prácticas del broker. Entonces, como les vuelvo y les recuerdo, estamos en un mercado OTC, no hay un solo país que pueda regular todos los mercados, entonces ustedes van a encontrar regulaciones en varias partes del mundo. Entonces, no hay un solo entidad mundial que regule todo el mercado, pero hay países que tienen agencias gubernamentales que se encargan de regular sobre todo a los brokers que operan en los mercados OTC. Aquí para que vean las más importantes, tenemos en Inglaterra la FCA, en Australia tenemos la ASIC, esto es muy fuerte en todo el tema de Australia y Nueva Zelanda, en Estados Unidos tenemos la NFA. Esta es más difícil de incorporar porque recuerden que para ustedes abrir cuentas con brokers de Estados Unidos, y esto lo dice la SEC y lo dice la NFA, básicamente ustedes tienen que ser residentes estadounidenses, entonces tienen que estar viviendo allá para poder abrir cuentas con brokers de allá. Esto ya ha venido bajando un poco, como lo habrán visto probablemente con el tema de Interactive Brokers, por ejemplo, Robinhood, pero todavía es muy restrictivo. Entonces seguramente, cuando ustedes vean brokers de Forex, brokers de criptos, brokers de derivados de CFDs, seguramente no tengan esta regulación por las restricciones que pueden tener, sobre todo por los clientes de Latinoamérica y demás. Esto es más complicado, pero pues vale la pena decirla. En Medio Oriente, la regulación de Dubái es muy fuerte, Dubái Multicomodity Center, pero se los dije al principio que la DMCC es muy fuerte en todo el Medio Oriente y también la de Jordan es muy fuerte para todo el tema de Forex. Entonces la Jordan es muy fuerte en Medio Oriente y en Comodities tenemos también en toda la región de Medio Oriente la Dubái Multicomodity Center. Entonces tenemos por allá en Europa la FCA y la ESMA también que es europea y en Oceanía todo el tema de la ASIC y demás. Y en América tenemos la NFA que es la de Estados Unidos. ¿Listo? Tenemos la ESMA. Entonces aquí ven como ejemplos de las regulaciones más importantes y reconocidas a nivel mundial. Si ustedes ven un broker, digamos Equity, en este caso Equity tiene esta de acá. Tenemos esta, tenemos esta y tenemos esta. ¿Cierto? Para los clientes de Latinoamérica. Entonces cualquier broker que ustedes encuentren que tenga al menos dos o más de estas regulaciones, ustedes ya pueden tener más confianza en ese broker porque saben que el broker está muy vigilado y que es mucho menos probable que el broker salga corriendo con su dinero o los vaya a estafar o les vaya a empezar a decir que tienen que depositar más para poder retirar sus fondos o algo por el estilo. Eso no lo hace ningún broker que esté regulado. Y digamos que este paso sí es bien importante porque muchas personas terminan cayendo en este tipo de temas y muchas veces las personas fallan en ver el tema de si el broker estaba regulado o no estaba regulado. ¿Listo? Entonces pues en caso de no estar regulado, seguramente les vaya a salir alguno que otro problema en el largo plazo, pero pues si tienen algunas de estas regulaciones que estamos viendo acá, pues sí, por así decirlo, sí ya les puede dar más confianza a ustedes. ¿Listo? Aquí les quiero hacer un ejemplo. Les voy a mostrar rápidamente la página de Equity para que ustedes sean un poco curiosos. Ya se les voy a mostrar. Que tengan oficinas en estos países, ¿cierto? Que tengan oficinas no significa que estén regulados en esos países. Entonces mucho cuidado con esto porque muchas veces los brokers dicen, no, ahora cuenta con nosotros porque tenemos oficina en Inglaterra. Ahora cuenta con nosotros porque tenemos oficina en Dubái. Que tengan oficina no significa que estén regulados. Para ustedes ver si están regulados o no, en las páginas de un broker ustedes van a encontrar el código de la regulación del broker. Entonces los códigos los pueden encontrar generalmente en la parte de abajo de la página y demás. Si el broker solamente dice que tiene oficinas en Londres, en Nueva York, en Dubái y demás, tengan cuidado con eso porque nunca está diciendo que está regulado en Londres ni en Dubái ni en Nueva York. Solamente está diciendo que tiene oficinas. Y que tengan oficinas, pues ustedes pueden poner como empresa oficinas en cualquier parte del mundo sin tener que estar regulados. Entonces tengan cuidado con eso porque muchas veces también pasa ese tema de, ya que los engañan un poco con el tema de las oficinas offshore que tiene el broker y demás. Y vamos a ver la cuenta rápidamente, la cuenta no siendo la página de Equity rápidamente. Aquí para que vean en la parte de abajo, entonces aquí estamos en www.equity.com, que es la página de nosotros, de nuestro broker. Pues ahí van a encontrar todos, digamos que van a encontrar todo el tema de los eventos, la cuenta y demás. Aquí pueden crear la cuenta demo, pueden crear la cuenta real, etcétera, etcétera. Encuentran todas las características y los productos. Pero en la parte de abajo de la página, ustedes van a encontrar este, como este disclaimer, todo esto que les aparece acá. ¿Cierto? Entonces aquí van a encontrar como regulaciones, documentación legal, términos de uso, advertencias de riesgo. ¿Cierto? Y aquí hay como una, varias descripciones del broker. Aquí está como la información de contacto, esto es de la oficina principal. Y lo importante es que aquí, ustedes encuentran los códigos de la regulación. Entonces aquí, por ejemplo, dice Equity Group Limited Jordan, está registrado en Jordan con el, con el número, número tal. ¿Cierto? En la regulación tal, y con esta dirección. ¿Cierto? Entonces ustedes van a la página de la reguladora en Jordan, ponen ese número, y ahí van a encontrar que aparece Equity, por ejemplo. ¿Cierto? Van a Inglaterra, entonces Equity Capital UK, está autorizado y regulado por la FCA, con el número tal, aquí les aparece el número, y aquí está la dirección del broker en London. Entonces ustedes van a la página de la FCA, ¿Cierto? Ponen el número que les aparece acá, y ahí les debería aparecer Equity Capital. ¿Cierto? Entonces mucho cuidado con eso, porque los brokers aquí simplemente solo ponen que tienen la, la oficina en tal lado, la oficina en tal lado, y nunca ponen números de regulación. Entonces sin los números de regulación, ustedes nunca pueden verificar si eso es cierto o no. Digamos que aquí está la de UAI, entonces aquí lo mismo, está la licenciada en Dubai, con la licencia número tal, en la SCA, ¿Cierto? Y también con la licencia número tal. Entonces todo esto, ustedes pueden entrar ustedes mismos a la página de la reguladora, ahí les aparece buscar el número de serie, y ahí les va a aparecer, en este caso Equity, que es el que estoy tomando como ejemplo. ¿Sí? Entonces es bien importante que lo averigüen así, porque como les digo, simplemente que tengan una oficina offshore, en cualquier parte del mundo, no significa que estén regulados en ese país. Entonces no se dejen engañar por eso, y que es una práctica que también pues varios brokers lo llegan a hacer. Otra cosa a tener en cuenta de un broker, hay algo llamado los proveedores de tecnología, o los proveedores de ejecución. Entonces entre más proveedores de ejecución tenga un broker, pues es mucho, va a ser mucho mejor el tema de liquidez, y ejecución de las órdenes de ustedes. Recuerden que a ustedes lo que más les debe importar, a la hora de que escoban un broker es primero la regulación, segundo que depositar y retinar dinero en donde ustedes estén viviendo sea relativamente fácil, que el broker, digamos que verifique que siempre son ustedes y no haga triangulación de dinero y demás, el tema de qué tan grande es, qué tanta presencia mundial tiene, qué tantos proveedores de liquidez tiene, qué tantos proveedores de tecnología y ejecución tiene, porque todo esto a lo largo nos termina beneficiando a ustedes con menos spreads, sus operaciones se ejecutan mucho más rápido, seguramente van a tener muchos más productos disponibles para operar, etcétera, 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 ¿no? Si ustedes, recuerden que de por sí, cuando ustedes están operando o haciendo trading, ya de por sí es difícil, entonces ustedes ir a comprar o vender algo y tratar de generar ganancias con eso, pues no es algo fácil, ni en criptomonedas, ni en forex, ni en acciones, ni en ningún mercado financiero. Si adicional a eso, ustedes escogen un mal broker, pues van a hacer que el proceso sea mucho más difícil, y digamos que no lo llevemos tan al extremo de que el broker los estafa o algo por el estilo, sino que el broker tiene spreads muy altos, la ejecución es muy lenta, tiene pocos métodos de depósito, pocos métodos de retiro, la plataforma es muy lenta, no se ejecuta bien, entonces, si de por sí ya es difícil hacer trading y ustedes lo están volviendo peor con el vehículo que escogen para hacer trading, pues digamos que no es lo mejor, ¿no? Entonces recuerden que hacer trading es como correr una carrera, lo importante es que ustedes lleguen a la meta, pero también lo importante es qué tipo de vehículo van a escoger ustedes para llegar a esa meta, en este caso el vehículo que ustedes van a tener va a ser el broker, va a ser la plataforma, los spreads que tengan, la ejecución que tengan, entonces si ustedes en este paso no escogen un broker bueno, pues seguramente ya todo el proceso a la larga se vuelve más tedioso, seguramente tengan problemas en donde les tocó un stop loss que no debería tocar, y temas por el estilo que tienen a pasar, digamos en brokers pequeños, brokers que no están regulados y demás. Entonces todo esto es bien importante a la hora que ustedes tengan en cuenta para ver todo el tema de los brokers. Aquí les muestro un ejemplo de equity como tal, estos son los proveedores de, algunos de los proveedores que tenemos tecnológicos de equity, entonces digamos tenemos Prime XM, pueden buscarlo si quieren en Google, es una plataforma de clientes institucionales, tenemos YourBourse, que es una plataforma para clientes europeos que se encarga de hacer risk management, y reportes, One Zero Financial, también si quieren la pueden buscar, esto da cuotas del día, entonces esto significa más liquidez para clientes dentro del mismo broker, ¿cierto? Y también recibe cuotas del día, entonces ustedes son clientes que están poniendo órdenes muy grandes, seguramente lo vamos a estar mandando para que alguien por fuera tome su orden, FX Coving, integración de C-Trader, MetaTrader 4 y MetaTrader 5, entonces vuelve todo a una sola plataforma, ¿cierto? Tenemos GoldEye, ¿cierto? Entonces aquí es donde ustedes manejan la MAM, recuerden que la MAM es una cuenta de un asset manager, en donde manejan muchas cuentas pequeñas, ¿cierto? Entonces por aquí habrían muchas cuentas pequeñas, muchas cuentas pequeñas, que está manejando una persona con la MAM, entonces de esto se encarga el GoldEye, dentro de Equity, y tenemos Lucera, Financial Infrastructures, que es una plataforma de operaciones para clientes institucionales también, y allá por ahí pueden ver la liquidez del mercado, qué tantas puntas se están comprando, qué tantas puntas se están vendiendo y demás, ¿no? Entonces como pueden ver, cuando ustedes quedan la cuenta en Equity, no solamente están, digamos que haciendo todo desde esta empresa, porque esta empresa también tiene muchas empresas detrás, ¿cierto? Que se encargan de mejorar la liquidez, de poner más productos, de poner mejores plataformas, ¿cierto? De poner de pronto herramientas para asset manager, entonces siempre miren todo esto, porque entre más empresas alidadas tenga un broker detrás de él, pues seguramente las operaciones y el trabajo que hace el broker como tal, pues es de una calidad muy alta, ¿cierto? Entonces es básicamente como para que tengan todo ese tipo de temas en cuenta y demás. En el caso de los temas de proveedores de tecnología y demás. ¿Cómo funciona Equity? Entonces en este caso, para mostrarles algo ya muy específico de cómo funcionaría Equity, tenemos el Prime Broker, ¿cierto? Entonces aquí los Prime Brokers, que son los Liquidity Providers, que son los proveedores de liquidez que ustedes tienen como mercado, están los bancos, los no bancos, y SN, que es la Electronic Network, que les dije que es el agomio gigante, donde hay muchos proveedores de liquidez, Liquidity Pulse, ¿cierto? O básicamente eso es lo que se toma para los clientes de retail y demás. Entonces aquí tenemos los retails, High Frequency Trading, Last Feed, Full Amount. Entonces básicamente digamos que, estas son algunas de las características que tiene Equity dentro de él. Entonces ustedes van a encontrar que esas operaciones se ejecutan con bancos, con agencias, con compañías y demás, con Electronic Network Communication. Entonces pues digamos que hay una red bastante grande de proveedores de liquidez y de mal, ya si ustedes son retailers, si son High Frequency Traders, si tienen órdenes muy grandes, van a pagar mucha cantidad de dinero, pues para todo este tipo de clientes, tenemos liquidez suficiente para poder ejecutar las operaciones. Entonces nunca van a tener problema con algo por el estilo, y los certificados tienen una compañía y quieren ponerse a hacer de pronto cobertura con dólares o algo por el estilo. Pueden crear una cuenta institucional en Equity sin ningún problema para hacer este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Cómo funciona también, digamos Equity para mostrarles el ejemplo de cómo funciona un broker? Hay algo llamado FX Desk, ¿cierto? Que es básicamente lo que ustedes están haciendo cuando mandan y compran, cuando compran y venden operaciones en FX. Entonces ustedes van a ser anónimos, nadie nunca va a saber quiénes son ustedes que están comprando o vendiendo. Digamos que aquí aparecen temas de temas macroeconómicos, pues que sí tienen que afectar al mercado, porque estamos correlacionados con el mercado, y digamos que pues la ejecución de precios va a ser muy, 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 muy pequeña. Entonces pues el aspecto va a ser muy pequeño. Tipos de clientes que existen acá, hacer managers, family office, hedge funds, local banks, y pues por aquí estarían los retail traders, ¿cierto? Que son los más pequeños. Entonces por eso les decía que nosotros somos un broker tanto institucional como retail. Tenemos clientes de todo tipo, y ustedes generalmente en un broker grande se encuentran clientes de todo tipo. Hacen managers, pues son las personas que se encargan de operar fondos de clientes que ellos tienen. Family offices es, digamos que una empresa dedicada a operar los fondos de una familia que tenga muchísimo dinero, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, la familia Walmart, pues hay un fondo que se encarga de manejar esos miles de millones de dólares que ellos tienen. Hedge funds, ¿cierto? Que son fondos con un poco más de riesgo, como bancos locales y demás, pues todos estos hacen parte de equity, así como ustedes también hacen parte de equity como retail traders. Entonces como se puedan dar cuenta, equity no es nada pequeño y seguramente ustedes vayan a encontrar bastantes productos, liquidez y velocidad de ejecución por esto, por la presencia que tiene a nivel mundial y demás. Aquí como para que vean algunos de los bancos que se suelen usar, Citi, BNP Paribas, etcétera, etcétera, y pues los productos que van a encontrar siempre en este tipo de brokers y los productos de spots, swaps, los forwards, todo esto es lo que se refiere a criptomonedas, commodities, acciones, CFS de acciones, CFS de, de, de criptomonedas, CFS de commodities, y pues tenemos todo el tema de, de Forex con spot y, y demás. Entonces para que vean un poco como, como la distracción de, de, de cada broker y demás. ¿Qué plataformas generalmente tienen los brokers? Entonces recuerden que estas dos son las más populares, ¿cierto? Entonces hay, hay una plataforma llamada MetaT4 y MetaT5 que muchos brokers la tienen porque es muy popular, se ha utilizado muchísimo tiempo y es una plataforma que tiene muchísima, muchísima información. Entonces generalmente cuando ustedes queden la cuenta con cualquier broker, les va a aparecer o MetaT4 o MetaT5 porque son de las más populares, o bien les pueden aparecer plataformas ya creadas por el mismo broker, ¿cierto? Entonces para tomar otra vez de ejemplo de Equity, nosotros tenemos algo llamado FXPESA que se utiliza para clientes de África y algo llamado ECOTrader, que es una plataforma que creamos nosotros para hacer trading. Pero aún así pues también existe MetaT4 y MetaT5 para que la puedan usar. ¿Por qué? Porque generalmente todos los brokers la tenemos, son plataformas muy buenas, se dejan manipular muy fácilmente, ¿cierto? Es decir que ustedes pueden crear sus propios indicadores, pueden bajar indicadores, pueden instalar robots, etcétera, etcétera. Todo esto lo pueden hacer en este tipo de plataformas. Entonces digamos que es bien importante tenerla porque pues lo mismo les digo, ustedes tienen que tener de las mejores plataformas para poder operar de la mejor manera. Si ustedes tienen una plataforma que no es tan buena, pues ya el tema de la operación, cuando ustedes estén abriendo y cerrando órdenes, va a ser un poco más complicado y pues no va a ser, digamos del todo factible que ustedes empiecen a utilizar otro tipo de plataformas. Entonces como para que tengan en cuenta las plataformas que generalmente se van a encontrar en los brokers, estas van a ser las plataformas que van a tener personalizadas o las que hay por defecto, ¿cierto? Que son las que ya todos manejamos como brokers. ¿Listo? Y ya es básicamente, eso ha sido el live de hoy. Les quería dar como la distinción de cómo funciona un broker, cuáles son las diferencias, qué tipo de cuentas se pueden encontrar ahí, con quién tienen contrato los brokers, digamos que los proveedores de tecnología, de liquidez de los brokers y demás, quiénes son. Entonces digamos que todo esto era importante para que ustedes tuvieran una distinción un poco más acertada de cuál es el trabajo de un broker. Recuerden que nosotros simplemente somos el intermediario entre ustedes y el mercado. Somos los que les vamos a dar el acceso a ustedes al mercado y pues básicamente nuestra labor, ya digamos como equity y demás, pues la labor última de nuestro broker es asegurar la mejor ejecución y la mejor liquidez para todas las órdenes que ustedes nos estén mandando dependiendo de lo que quieran hacer en el mercado. Entonces básicamente esa es la función de nosotros ante ustedes y ante el mercado. Entonces cualquier duda o pregunta que hayan tenido de cómo funciona un broker, me pueden escribir a mi correo electrónico William Pineda. Aquí igualmente les voy a dejar el enlace de mi correo electrónico. Aquí tenemos el enlace también de Facebook. Si me pueden escribir comentarios o algo por el estudio, también los podemos responder por ahí. Y les recomiendo seguirnos en redes sociales. Recuerden que en Instagram estamos como Equity Español, en YouTube como Equity Es, y en Spotify estamos como al día conecto. ¿Listo? No siendo más, espero que estén muy bien. Nos veremos entonces el próximo viernes con otro Facebook Live. Esto ya va a quedar grabado tanto en YouTube como en Facebook, entonces lo pueden volver a repetir cuando ustedes quieren. Y si tienen cualquier duda o pregunta, nos pueden contactar por todos los medios que aparecen ahí en pantalla, sin ningún problema. ¿Listo? No siendo más, me despido. Espero que pase un excelente fin de semana y nos veremos la siguiente semana. Hasta luego y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.